¿Cómo te voy a explicar? La emoción me invade por la fecha, ¿no es cierto? Porque hoy 16, hace 20 años atrás tuve una desgracia muy grande y hace 15 años que yo volví a vivir, hace exactamente el 6 de diciembre volví a vivir de vuelta Dios me dio la segunda oportunidad en la vida y la estoy disfrutando a full, ¿no es cierto? Quiero demostrar que realmente valoro la revancha que me dio la vida y te quiero pedir un gran favor como amigo Yo sé que vos tenés un tema, un tema que es muy sentido, un tema que se llama Pimpollo Que casualmente quiero pedírtelo, con todo respeto, te vuelvo a repetir, que se lo cantes a la gente En nombre mío, como si fuera que yo le esté cantando a mi hija para mostrarle ese cariño Simplemente para ella, feliz cumpleaños, Gisela Bueno Raúl, no sé de la gran desgracia que decís, pero tal vez compartimos la misma desgracia Solamente que fue con una entidad Y este es un poema hermoso Gracias muchachos, perdón Del padre Julián Cini, como dijo Cacho Y soy padre Soy abuelo Y tengo la dicha de poder ser piollo Pimpollo Para Gisela, en estos momentos voy a ser la voz del Julián Cini, pero voy a ser tu corazón Va a ser como si le hablara a Gisela, Raúl Ojea Pimpollo Quiero hablarte Y a solas Porque más que decirte cosas Quiero mostrarme por adentro Te empollo de mi alma Yo sé que tu silencio Más que palabras dulces Necesita un espejo Y si bien Yo soy tu padre Y eso me da derecho Sé que a tu edad No baten algunos argumentos Y que sobran ciertas frases Y hace falta el ejemplo Por eso Me conformo Con que me quede sincero Claro Que yo debía ser más amigo Estar más cerca tuyo De vez en cuando al menos Y sobre todo ahora Impollo En este tiempo En que tu sangre joven Nunca es un derrotero Y se te van los ojos Al país de tus sueños Y se quedan tomados Para escribir recuerdos Ahora Que en mi alma También haya conmigo Algo Que no quisiera decirte Que son seres Porque sabrás Impollo Que aunque no lo demuestro Y des la impresión De estar solo En los besos Me preocupan tus pasos Y te sigo de ver Si supiera la noche Que te pienso Y te pienso Lo hablamos con tu madre La pobre se golpeó Dime más El problema Sufre un crecimiento Da vuelta con ustedes Y lleva todo el peso De la casa Y yo a veces Parecí un forate Es que fui educado De otra forma Otro tiempo Te mentirías Y te digo Que no temo Y en las otras palabras Muchas veces me muerdo Y me trago las ganas De contarte mis miedos Es que los hombres Somos así Me canto y muestro En pollo Somos luz Y sombra Al mismo tiempo Llevamos en vosotros Al vacío Un fuego Una chispa secreta Madre de tanta incendio Ustedes Las mujeres En cambio Llevan dentro Los aguas De la vida Es que Dios mismo Luzó en el cántaro De sus hermosos Pueblos Un mal Que asado Un grandioso Misterio Por eso Que te pido O mejor Te recuerdo No juegues con la vida Cuidado con el fuego La vida La vida es un camino Tenés que recorrerlo Acordate que aburran Los entretenimientos No quiero que te queden Mirando mis defectos Y que tampoco me busques En los rostros Aquel Tenés que preocuparte De hallar tu compañero Que ya se dejó a los suyos Y vienes a tu encuentro Salís de vos Te invito Que hagas un esfuerzo Larga esos colibríes Que hay en tus ojos nuevos Y recorre horizontes Andale hasta otro cielo Llena desde preguntas Al viento Al sol Al río Si es tuyo el universo Habla con los amigos Te dirás lo que vieron Son mis hijos amigos Consistirán repitiendo Lo que buscan Encuentran No te pude No hay tiempo Y es cierto En mi experiencia Lo poquito que tengo Que le gané a la vida Mirá alrededor nuestro Nada se hace de golpe La dicha Es un secreto Hacer todas las cosas A su debido tiempo Ya vas a ver Pimpollo Que hermoso Es todo eso Tendrás ganas de darte Y es que podrás hacerlo Porque para eso entonces Ya volverás sabiendo Que el amor Solamente el amor Da derechos Pero el amor Pimpollo Recordálo No es ciego Tiene luz en los ojos Y te sirve de riego Te toma de la mano Y los antisoneros Entresarán los ojos Y está tocando el cielo Perdóname Pimposo Me pido Y me voy lejos No sé si es el cariño O estoy quedando De bien Y no sabía Y no sabía Cómo serte sincero Ya me Quise mostrarte Cómo estás aquí Adentro Y ahora Esa dice Lo que pases Lo siento Quisiera regalarte Dos cosas Una El riego La otra Una frase Un secreto Ama Ama Y haz lo que quiera Pimpollo Pimpollo de mi alma Yo te quiero La voz La emoción El talento De Nelson Pinola Ahí está Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para todos Bueno Vamos con Con ustedes Muchachos Con Hernán Y Hernancito Figueredo Los vamos a invitar